¿Cómo están amigos de Mediacancha.com? Qué gusto saludarlos desde la Ciudad de México. Vaya partido que tiene América y vaya entorno que tiene en relación a lo que pudiera pasar con dos de sus hombres más importantes en los últimos torneos. Agustín Marchesin y Mateo Uribe. Después de las noticias que se han dado a conocer, que se han filtrado por la noche de este viernes en relación a un posible interés del Porto por Agustín Marchesin, mismo que estaría llegando a la mesa de forma oficial, formal en estas horas. Vale la pena destacar que por el que sí ya hay una oferta es por Mateo Uribe y también es del Porto. Mucho nos quedamos pensando que Leonel López era un hombre que era demasiado para América en medio campo, tomando en cuenta que el mercado de fichajes local agonizaba. Ahora entendemos un poco el por qué. Seguramente ya había interés anteriormente y hasta apenas se ha hecho la oferta formal y oficial. Son los jugadores bien interesantes, los dos que pudiera dejar ir el América, ambos con aspiraciones de jugar en Europa. Sobre todo Mateo Uribe de Agustín Marchesin. Puedo entender que hay un entorno importante para el futbolista, puesto que ya estar en Europa le podría dar la posibilidad de pelear más de lleno la titularidad en la selección de Argentina. Pero también es un hecho que no son jugadores baratos, que América ha invertido bien y que seguramente si se llegan a ir cada uno costará 15 millones de euros mínimo. Pero lo que es una realidad también es que resulta muy complejo encontrar a gente de su jerarquía, sobre todo en la portería. Creo que con lo de Leo López, con lo que pudiera pasar en dado caso, con la gente que tiene en medio campo como Rubén González, si se mantiene Guido Rodríguez me parece, y Nicolás Benedetti mismo, que lo de Mateo Uribe se pudiera suplir. Pero es un hecho que la situación de Agustín Marchesin pone a temblar a muchos, porque hace rato que América ha dejado de trabajar en la portería. Por ahí hubo González, el último canterano con tamaños para jugar en primera división y defender un marco como América, y se terminó yendo. Ahora mismo con Óscar Jiménez en la pretemporada que tuvieron en los Estados Unidos, dejó muchas dudas. Por ello, llega de manera repentina esta oferta, este interés por parte del Porto por Marchesin, y es algo en lo que quizá no se habían puesto a pensar. Sin embargo, con todo esto, me parece que América tendría la solución en un hombre que es ícono, en un hombre que está libre, y en un hombre que pudiera llegar si se llega a negociar de muy buena forma. Pero para que América venda Marchesin, tiene que asegurar al arquero idóneo para llegar como bombero de esta situación. Y me parece que ese bombero se escribe Guillermo y se pronuncia Ochoa. Vamos a ver en qué termina esta situación. Saludos.